El Templo del Diente Sagrado de Buda guarda una de las reliquias más importantes del budismo, el canino izquierdo de Buda, que mide unos 2,5 centímetros y que atrae cada día a numerosos visitantes y peregrinos de todo el mundo. Con el redoble de los tambores se anuncia la exposición de la reliquia. El sagrario se abre tres veces al día, entre las 6 y las 7 de la mañana, entre las 10 y las 11 y entre las 9 y las 8 de la tarde, y hay que llegar con tiempo para coger un buen sitio, la hora no es exacta y son pocos los minutos que se alcanza a ver el famoso reliquario de oro.